Música El día de hoy nos encontramos en el bello polo mágico de Guamantel en el estado de Tlaxcala porque venimos a apreciar el arte efímero de las alfombras y los tapetes monumentales de la noche que nadie duerme y ustedes me van a acompañar así que ya se las saben, vámonos Como cada año es un deleite visual recorrer cada uno de los tapetes ubicados en las principales calles de Guamantla desde que comienza su elaboración hasta que los terminan Te recomiendo llegues temprano si gustas participar en su realización ya que la gente muy amablemente te deja ayudarlos y seguramente tu experiencia será increíble Año con año esta tradición se lleva a cabo del 14 para amanecer el 15 de agosto Música Y bueno amigos como pueden ver en esta cuadra ya se están poniendo las pilas para hacer pues este tapete son aproximadamente las 7 de la noche por eso les recomendé en mi TikTok que vinieran desde muy temprano por si quieren ayudar o por si quieren ver como las hacen y bueno amigos como pueden ver este es otro grupo de personas llevan escasos media hora y bueno se ven que van muy 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 rápido y bueno Adiós. Amigos, nos encontramos con Don José del barrio de San Antonio que lleva más de 50 años como encargado, ¿verdad? Exactamente. Para que puedan realizar estas alfombras aquí en la basílica. Y bueno, cuéntenos, ¿cómo se empieza la alfombra? La alfombra se comienza, vea, como ahorita hay que buscar quién nos las hace. Ok. Hay que comprar la flor, porque la flor ahora nos la daban de a peso. Ahora nos la subieron de a dos pesos por flor. Y yo tengo que juzgar el dinero de todos los compañeros para hacer la alfombra. Y me comentaba que ya lleva generaciones, ¿no? Desde su abuelo, su papá y ahorita usted. Pues de entrada muchas felicidades por todo este arte efímero que hacen y que año con año se da cita a mucha gente, ¿no? Invítalos para que también vengan a ver las alfombras. Sí, les digo yo, como ahorita son alfombras acá, y afuera son tapetes. Ok. Recorre la Santísima Virgen, siete kilómetros. De puro tapete. De puro tapete. Y aquí son las alfombras. Y yo me toco la alfombra esta como representante. Cuando sale la Santísima Virgen, les vamos a estar toscuetes. Porque dicen que seamos la casa por la ventana. Pues le agradezco muchísimo a sus palabras. Pues dejarnos conocer un poco más de las tradiciones de aquí, del pueblo mágico de Huamantla. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias, don José. Gracias, gracias. Y bueno amigos, pues nos encontramos con Mariana. Mariana, ¿qué tal te está pareciendo hacer lo que es esta alfombra? ¡Bien! Estaba padre hacer esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que estabas haciendo hace rato? Coméntame. Hace rato estaba calcando lo de aquel lado. Ok. De la parte de abajo. Ok. Donde está la M y eso, de la Virgen. Estaba calcando eso y ahorita le estoy ayudando a mi papá a las flores. A las flores, ok. ¿Tú ya sabes hacer alfombra? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? Nueve. Ok. Un saludo. Este, un saludo, un saludo para toda mi familia y para mis amigos. Ok. ¿Tú eres de aquí de Guamantla? No, soy de Ciudad de México. Pero vienes cada año aquí a Poya. Sí. Perfecto. Y aparte soy riverista. A ver. Perfecto amigos. Para que vean que las tradiciones van de generación en generación y bueno, pues ahorita gracias a ellos que nos dejaron entrar a conocer un poco más de este arte. Es que mi abuelito era de aquí de Guamantla y venimos cada año a... con la Virgen. Y bueno, pues tuvimos la fortuna de que nos dejaran pasar. A ver cómo es que nos dejaron pasar. Que se hace la alfombra y bueno, pues la verdad está quedando muy bien. Como pueden ver, el artesano se está luciendo con, pues con esta obra de arte, este arte efímero. Y bueno, pues mi reconocimiento a todas las personas de Guamantla, a todos los artesanos que año con año se dedican para realizar estas alfombras, estos tapetes. Como dato curioso, la Virgen, que sale aproximadamente a la una, una y cuarto, recorre siete kilómetros de tapetes. Y bueno, pues la verdad es algo sorprendente, algo que no se lo pueden perder en el polo mágico de Guamantla. Nos encontramos con Moisés y Martín Tavales, que son los artesanos, los pintores que están haciendo, pues la verdad, esta obra de arte. Y bueno, pues nos van a regalar algunas palabras, amigos. Don Moisés, ¿cuántos años ya lleva haciendo esto? Llevamos siete años. ¿Siete años ya? Sí, ya trabajando. ¿Y todo es a pulso, a mano? Tenemos moldes, no más para lo de la cirueta, pero ya todo lo demás sí es a mano. Es a mano, ok. ¿Y siempre ha hecho lo que es esta alfombra? Sí, este día sí me toca, el mero día, sí. Perfecto. Es un honor, ¿no? Tenemos la oportunidad de que mis bisabuelos y mi abuelo tienen más de 60 años como representante de este grupo. Y entonces, pues nos dio la oportunidad de trabajar con él. Ahorita llevamos siete años trabajando. Perfecto. Sí. Pues muchas felicidades, la verdad, está quedando muy bien. Sí. Y bueno, al ratito la pasamos a ver ya terminada. Sí. Muchísimas gracias, Luisés. Y bueno, pues seguimos en el centro de este lugar. Como pueden ver, hay alfombras muy padres, muy instagrameables, recomendable e imperdible cuando vengan a este lugar. La verdad es que sí vale la pena visitar la noche que nadie duerme. Así que bueno, pues ahí está la recomendación, amigos. Y bueno, pues nos encontramos en el tapete más instagrameable de la noche. La noche que nadie duerme, que se encuentra a un costado del Zócalo de este bello pueblo mágico. Y bueno, como pueden ver, hay muchísima gente queriéndose tomar la foto porque está muy bello el asunto, amigos. La verdad, muy recomendable e imperdible cuando vengan a este lugar. Y bueno, pues también venimos acompañados del buen Aidan. ¿Qué te está pareciendo esta tradición? Se ve muy hermosa. Además, todo esto es fenomenal porque realmente los tapetes y las alfombras realmente te llevas una impresión de cada una. Sí, la verdad es que como mencionaba hace rato, creo que cada uno le pone su toque. Y bueno, podemos ver que aquí lo están degradando de una forma muy, muy, muy padre. Y en la alfombra que nos dejaron pasar, gracias a don José, pues es otro tipo, ¿no? Así es, mucho intelecto y mucha imaginación lo que le ponen a cada tapete de este lugar. Así es, invítalos para que vengan el siguiente año. Pues vénganse, vénganse a ver lo que es el Peraclo de la Virgen, de la Caridad. Que realmente estos tapetes están muy hermosos. Y tú los debes de visitar y debes de conocerlos, aunque sea una vez en la vida. Así es, la verdad, recomendable, amigos. Algo que me sorprende bastante es cómo elaboran esta alfombra. Porque si se dan cuenta, lo van como degradando el color y la verdad tiene su grado de complejidad. Como hemos visto, hay otras alfombras un poquito más sencillas. Pero esta, en verdad, que me sorprendió. Se han de llevar un buen tiempo porque está muy, muy larga. Y bueno, pues la verdad, reconocer el arte efímero que se realiza en este bello pueblo mágico. Y bueno, amigos, pues nos encontramos con el buen Dancing. ¿Qué onda, mi hermano? Pues la verdad es que se está poniendo bueno el ambiente aquí en la noche. Que nadie duerme, ¿qué te parece? Pues está muy padre, la verdad, pues me encanta. El único problema es que hay mucha gente y no se puede ni pasar. Pero las alfombras están muy bonitas, están chidas. Así es, como esta que tenemos a nuestras espaldas. Que la verdad está muy, muy, muy bonita. Y bueno, pues como dices, no hay muchísima gente. Solamente que cuando vengan tengan cuidado con las pertenencias, ¿no? Sí, las carteras, celulares, etcétera, etcétera. Así es, y ahorita son las 12 de la noche. Y bueno, pues ya hay muchísima gente esperando pues el recorrido, ¿no? Suscríbanse a Yo Soy Dancing. Suscríbanse a su canal, aquí les voy a dejar como aparece para que vayan a ver sus videos. Yo traigo en la sangre el orgullo de ser de aquí Y este canto es mi canto para ti Gracias por todo lo que me has dado y por vivir Si estoy lejos, siempre estás conmigo, lo puedo sentir Yo traigo en la sangre el orgullo de ser de aquí Y este canto es mi canto para ti Solo quiero agradecerte Virgencita con esta canción ¿Qué más puedo ofrecerte? Si ya tuyo es mi corazón Y aquí te dejo en tus manos Mis deseos más amados Que haya paz en nuestra tierra Que haya lluvia en nuestros campos Que protejas con tu manto los hogares Que te rezan los que te ofrecen tu canto Que consuelve su tristeza Madre, con toda humildad te vengo a agradecer Por amarme y por darme cada día el amanecer Yo traigo en la sangre el orgullo de ser de aquí Y este canto es mi canto para ti Es mi canto para ti, virgen de la caridad Que viva la 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 Virgen de la Caridad Después de haber conocido tantas ciudades Te juro que como tú no hay otros lugares Por eso es que no te miente mi corazón Cuando te canta esta canción Para decirte cuánto te extraño Que sueño que sale el sol recorriéndonos Y de nuestros pies que es en la montaña Te soñé, nos iluminaban un millón de luces Que también volvían Te soñé cubierta de flores De muchos colores de muchos colores Sobre arena blanca Y empecé a hablar tanto de ti No me creyeron Me dijeron que un lugar así No podía existir 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 En el portal y de nuestra Virgen de la Caridad Las bendiciones que canta el cielo Si tomas pulga y con un sombrero De nuestras ferias, de nuestro pan Y de la iglesia de Ocotlán De los salteros tocando un bar Es de mi viejita luna del cielo Y nuestros pueblos, de nuestra gente bailando esto Baila mi pueblo Y empecé a hablar tanto de ti Y no me creyeron, me dijeron que un lugar así No podía existir No podía existir Pero existes Que iba nuestra tierra a Huamantla Y nuestra Madre Santísima en los llenes de bendiciones Y bueno amigos Después de ver a Carlos Rivera cantar ¿Qué les pareció? Sensacional ¿Qué? Con muchos empujones, pero logrado Se logró, ¿no? Se logró Así que bueno amigos Pues ellas tienen que ir Pero les voy a dejar aquí abajo las redes sociales Para que vayan, lo sigan Y bueno pues vayan a ver su contenido Y el video que grabó de Carlos Rivera Está excelente amigos ¿Algo quieran agregar? Suscríbanse a su canal Al mío Principalmente Y si se queden rayar Quitamos Quitamos Ahí estamos Y vuelta tú en Puebla Ahí está Por los que quieran rayarse ahí en Puebla Ya saben con quién, ¿no? ¡Gracias! 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 Y bueno amigos pues hemos llegado al final de este video Espero les haya gustado ¿Qué tal su experiencia como primera vez aquí en La Noche Que Nadie Duerme? Es una experiencia única, realmente recomendado Porque se vive al máximo Y realmente pues tienes una vista panorámica de estas alfombras Y tapetes que se viven aquí en Guamantla Guamantla, ¿Qué tal te pareció? Increíble Increíble, recomendable Perfecto, pues bueno amigos recomendable Ya lo escucharon Para que se vengan el siguiente año a esta bella tradición Y bueno amigos pues les dejo las redes sociales de Aidan Para que vayan a seguirlo Y nos estamos viendo en la próxima Bye